La locución adverbial a escape la define el diccionario de la Real Academia Española con el significado de a todo correr o a toda prisa. No obstante, en castellano es de uso muy infrecuente. En aragonés, sin embargo, tiene gran vitalidad y es de uso ordinario. En el habla suena a escape, junto, pero se recomienda escribirla separada, a escape. Ejemplos de su empleo son frases como En ocasiones, y usada irónicamente, puede significar lo contrario. Obviamente, en aragonés hay otras formas de expresar este significado, como de seguida, inmediatamente, de camín y otras. Mira de fe la fallena de seguida, que la faigas de camín, te digo. No obstante, yey, que tiene mucha mielsa y fa las cosas chinochano u chinachana, que no conviene estresarse. En fin, ya sea a escape o chinachana, lo importante es hacer lo que se debe. Además, ya saben que las prisas no son buenas consejeras.